¿Qué es la nutrición en los niños? Es muy importante el aporte, los nutrientes que aporta la carne, pusimos énfasis en eso en especial, las proteínas como macronutriente, proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales que no los produce el organismo, se los tenemos que aportar con la dieta y el hierro, el aporte de hierro biodisponible, un hierro rápidamente utilizable para el organismo, para todos los procesos metabólicos y principalmente para el transporte de oxígeno. En la etapa del desarrollo de la mujer, en las mujeres en especial por el periodo menstrual, mensual, el aporte de hierro es importante y después en los deportistas, depende la actividad deportiva para reponer, regenerar, reconstruir músculo y también el aporte de hierro en los deportes de resistencia para prevenir posibles anemias, por ejemplo. Eso en general. ¿Por qué es tan importante el consumo de carne y en qué cantidad se la recomienda a los niños menores de 5 años? Bien, la introducción de la carne, también hablamos, comienza a partir de los 6 meses en forma progresiva, se recomienda 2 veces a la semana y en general, bueno, también recomendamos los cortes, los cortes más forables, o sea, menos grasos, porque la carne tiene aporte de colesterol, entonces hay cortes de carnes que aportan menos grasa o retirarle la grasa. También hablamos de la cocción de los alimentos, sobre todo en los niños, la carne molida o tener la prudencia o cocinarla mucho para evitar contaminación, entonces la carne tiene que estar bien cocida y tenemos que asegurar su consumo al menos 2 veces a la semana, por supuesto en un plato saludable, constituido también con hidratos de carbono, con digamos con frutas, con verduras, también con harinas y cereales. Para no restringirse al asado, que a veces por una cuestión presupuestaria, una cuestión de tiempo, una cuestión de costumbre, no es habitual en una familia, ¿qué otras alternativas hay sin perder el poder nutricional de la carne? Bien, la carne justamente también tiene eso, es un elemento muy versátil, un alimento que disponemos de muchos cortes para todos los gustos y muchas formas de prepararla. La podemos preparar hervida, la podemos preparar en guiso, la podemos acompañar, digamos poner un guiso con arroz y carne, es decir, no todo es asado, si bien es como que uno imagina carne y asado o un bife en la plancha, no, hay muchas formas de incorporarla. Entonces eso tiene también la propiedad de la carne, su versatilidad y sus diferentes modos para los diferentes gustos también del paladar, ¿no es cierto? ¿Hasta qué edad uno debería consumir carne? No, no hay una edad hasta la cual consumir carne, hay edades o momentos de la vida donde el requerimiento es mayor, como decía, los primeros años de vida, el periodo de desarrollo del adolescente, la mujer embarazada, porque bueno, tiene también que alimentar a su niño, digamos, al feto, entonces ahí aumentan los requerimientos y también las personas mayores que hay pérdida de masa muscular para colaborar nutricionalmente, más allá de la actividad física y las otras recomendaciones que son muchas y muy importantes, acá estamos puntualizados en eso, bueno, para construir más o favorecer la masa muscular, también el consumo de la carne. Muchas gracias. Bueno, de nada.